Pasan los años Su recuerdo está en la historia De Pancho Villa que a su México dejó Y en su memoria con orgullo lo decía Acepto el reto que la vida me marcó Fue Pancho Villa decidido y muy valiente Y su grandeza lo llevó hasta general Estuvo preso por delitos cometidos Y allá en su celda comenzaba a deletrear Descansa general Reposa gran tesoro Por tus hazañas de oro Mi México te amó Autodilacto Es el nombre que merece Por ser valiente y que solo se formó Vengo con gusto la deshonra de su hermana Y allá en sus tropas treinta mil hombres mandó Si ya no late aquel pecho que gritaba Porque rendido un cobarde lo mató Y que ganaron con cortarle la cabeza Si su grandeza era de él se la llevó ¿Qué es el dulce de la cabeza? Gracias por ver el video